Buenos días gente, ¿cómo están? Muy bien, no vivos, como pueden ver, ya está mucho mejor. Los que vieron mi video anterior saben que hoy día Eva comenzaba en una nueva guardería. Estuvo como casi seis meses en la guardería brasilera, hasta poder abrir cupo y iniciar año en la guardería japonesa. Así que les quiero enseñar todos los que tienen que llevar Eva todos los días y algunos útiles escolares que piden para el inicio del año escolar. A diferencia por ejemplo de mi país que es Perú las listas de útiles son enormes. Aquí son cuatro o cinco cositas, así que ahorita ya les voy a mostrar. Primero que nada, ignoren todo este desastre en todo su esplendor, por favor. Las mochilas son iguales. La de Gía y la de Eva. Porque aquí en Japón, la verdad, tienen que todos tener lo mismo. Estas son bolsas en las que les mandan a veces dulces. Entonces, eso sí era opcional, pero bueno, Gía y Eva tienen lo mismo. Este gorro es el color de la sala que le corresponde y este año verde, el año pasado fue rosado. Y este año Eva es rojo. Eva todos los días tiene que llevar toallitas pañales, de este tamaño. Tiene un poquito más grandes también. Tres al día. Paveros también lleva tres al día. Y todos los días tiene que llevar siete pañales. En el que le escribo todos los pañales tienen que estar escritos en la parte de atrás de la pompa el nombre de ella porque los pañales te los revuelven para la casa. Y bueno, después ¿qué más le llevan? Ah, una moda de ropa lleva Eva bolsita para guardar el pañal, los baberos porque los mojan entonces están húmedos. Y bueno, a ver. A ver, la verdito. Este de acá es lo único utilizo escolares que me han pedido que son crayolas. que son crayolas. Y vienen doce. Todo haces el pedido en el colegio porque todos los niños tienen lo mismo. O sea, no es que uno tiene de un diseño y el otro tiene de otro. Sino que todos son el mismo diseño. Esta es la agenda de recados que la profesora todos los días me va a escribir cómo se portó Eva, si comió, cuánto durmió, su temperatura, si hizo popo normal. Este de acá es su cuaderno de stickers que todos los meses, todos los días ellos tienen que pegarle un sticker. La verdad que se lo hacen para que lo hagan los niños. ¿Ve? Este es de Amba Mam. Y este es de recados. Gia tiene un igualito. Manda los comunicados acá y después lo devuelve. Ahora viene la bolsa de Gia. Como pueden ver es idéntica la de Gia. Es la misma. Y Gia, bueno, Gia lleva menos cosas definitivamente. Solamente lleva una toallita para que se seque las manos. Lleva un vasito para que se enjuague la boca después de comer. Y su cuaderno de asistencias de Gia este año es este modelo de aquí. Perdón, el sol no les deja ver, creo. Es este modelito de aquí. Entonces también todos los días les pegan un sticker de asistencia. Ella ya no tiene cuaderno de recados, o sea, ya no me escribe la profesora qué hizo. Ya cuando la recojo ya me da las quejas. Y bueno, estas son sus wawutsu. Parecen tipo unas balerinas pero son para que use dentro del salón. ¿Ve? Estas usan, bueno, ahora creo que todo el año. Y los únicos útiles escolares que me piden para Gia porque el año pasado ya le compré la tejera y entonces este año dicen que ya no es necesario. Son crayolas. Son crayolas pero se pueden tajar, o sea, me parece locaso y estos son plumones. Me gustan los diseños de todas las cajitas. me parece súper cute la verdad. Y un sketch. Entonces, como les digo, todos los niños tienen lo mismo. O sea, no es que ya tenga este diseño y el otro va a tener otro porque yo creo que se evitan la verdad de que se estén peleando. Ah, verdad. Y para Eva, me olvidaba, también lleva este futón de aquí que es una tipo colchoneta que viene en esta bolsita. Esta es la colchoneta, el cobertor y la almohadita. Tiene que llevar todos los días, los lunes, esto, me lo devuelven los viernes, tengo que lavarlo y también tiene que llevar su pijama. Entonces, esto es de Eva y todo este es mi desastre el día de hoy. Así que, bueno, voy a terminar de analizar estas niñas para llevarlas al colegio. ¡Vamos! Y acabo de dejar a las bebés. Ah, se me ha hecho llave. Acaba de dejar a las bebés. Los primeros días, como es un periodo de adaptación, el primer día solamente la dejo dos horas. El segundo día, bueno, ellos me van a ir diciendo cómo va, si ven que van a llorar, me van a decir que la recoja el mediodía. Y así sucesivamente. Bueno, 8 y 40, tengo dos horas exactamente, una hora y un poquito, para dejar todo, todo. Miren, ¿será que ustedes creen que en dos horas arreglo todo esto? Y eso que no les enseñaba mi cuarto, porque recogí la ropa en la lavandería y voilà. Ayer le compré ropa a las bebés, entonces tengo un montón de ropa que guardar. Y miren, Eva me saca todo de los cajones, lo tira acá. Les muestro la cocina porque está una desgracia. Todavía no he desayunado. Bueno, hoy día me está a tocar hacer ayuno. Y este, y de aquí a dos horas antes de salir, les muestro si llegué a terminar todo esto. Estamos de nuevo, son las 10 y 11. Terminé. Les voy a enseñar ya para que vean. Es sin modo duerme. Otra cosa. La cocina está limpia. Y ya no hay nada en el piso. Para una ama de casa. Casa limpia, todo limpio. Y tener... Me quedan 20 minutos para comer algo súper rápido. Y después ir a recoger a Eva. Espero que haya llorado poco. Porque de verdad, pobrecita mi bebé. Bueno, me voy a comer algo rapito. Y después les muestro. La verdad, yo no tengo mucha hambre. Voy a comer este yogur natural. Es griego. Le voy a poner un poquito de fresa. Plátano. Y no tengo granola. Así que le voy a meter un poquito de este cereal. Solamente para que le dé ese toque crunch. Y lo voy a endulzar con mi azúcar. Que el otro día les enseñé. Que me gusta. Que se lo caló. Se durmió. La recogí. Y me dijeron que había llorado un poco. Y bueno, está recontra cansada. Si no, está en dos horas. No, ya. Espero que mañana. Bueno, mañana voy a recoger medio día y medio. Ya hablé en el trabajo. Ya pedí permiso. Así que vamos a ver cómo van. Y hoy día le tocó a mi esposo hacer la cena. Como pueden ver. Se ve bien rica. Obviamente este plato es de él, ¿no? Lleno de cremas, papas. Y a él le gusta tomar ese jugo de acá. Que es de limón. Y una ensalada. Bien simplicita. Así que nada. Voy a comer. Quiero presentarles mi nuevo juguete. Esta es una máquina de hacer canchita. La verdad que está muy chévere el modelo. Parece esos antiguos carritos que... Ay, no sé cómo se llaman. Que hacen canchita. Y voy a probarlo. Supuestamente tienen que poner algo así. Supongo que lo tengo que tapar, ¿no? Y vamos a ver... Y así quedó la canchita. Ninguna se quemó. Se hizo prácticamente en un minuto. La verdad que... La mejor inversión. Yo ya me voy a comer mi canchita. Espero de verdad que les guste el video de hoy. Les comparto un día más en mi vida. Y no olviden dejar un manito arriba. Suscribirse. Y ver el video completo. Así que... Hasta el próximo videoblog.